Vamos a ver quién Jorge pondrá la cara. Jorge, ¿tú vas a ponerle la cara a Ceres? Ah, espera, aquí entra. Sí, claro que la pongo, yo la pongo siempre. Oño, tírala, 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 dale. Si tú me conoces bien a mí. No, no importa. Qué vuelta, ojito, qué vuelta. ¿Cómo está la cosa, tocayo? Échala. Qué volá. Escuchadlo. Qué volá. Qué volá, ¿cómo me viste? ¿Cómo me viste? ¿La estabas echando bueno o fula? No, acabo de pasar por aquí y lo único que escuché fue... Ah, ya, ya, ya. Escuché que estabas diciendo que el socio que está poniendo aquí los telepatriotas... Ah, coño, no va a estar llegando a Ceres, coño, no va a estar llegando. ¿Y de qué va el tema? Creo que esté palabra de que tú sigues en desapuerto con los que hablan desde aquí afuera. El grave problema que ustedes tienen, que ustedes malinterpretan lo que yo digo. Ustedes ya vienen codificados que no saben entender. Ayer, yo lo he dicho, déjame explicarte, yo te voy a dejar hablar, yo te voy a explicarte. Mira, yo no tengo ningún problema con las personas que hablan en contra de la dictadura. No tengo ningún problema. Mi problema es cuando esas mismas personas se ponen a juzgar a los cubanos. Cuando digo se ponen a juzgar, es que se ponen a señalar a cualquiera, a ponerle a comunistas, que si el otro es esto, que si los cubanos son unos pendejos, que si los cubanos no salen para la calle, son unos cobaltos. Y cuando tú te pones a mirar, el historial, el background de muchas de esas personas tienen pintado todavía por algún lugar de su cuerpo la bandera de la Ojo y Martín. Yo espero que tú entiendas que los tiempos cambian y los tiempos avanzan. Por ejemplo, hace 10 años, hace 10 años atrás, yo hace 5 años estaba en Cuba. Cuando yo estaba en Cuba, por ejemplo, yo no tenía la información que tengo hoy. Ahora, tú entiendes, tú entiendes que familias, decenas de familias que tienen injustamente un preso político con 25 años echado por gritar patria y vida en la calle. A ver, a nosotros los cubanos no nos gusta que nos digan las cosas como son. Si tú eres el padre de un muchachito de 17 años y a ese muchachito le metieron 20 años por gritar patria y vida en la esquina de tu casa y tú no sales para la calle a pedir libertad por tu hijo, no tiene otro nombre que cobardía. Lo que pasa es que nosotros los cubanos estamos adaptaditos a que no se nos digan las cosas como son. Y siempre nos encanta victimizarnos y me están diciendo cobarde, me están atacando. No, 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 son ataques, se te está diciendo la verdad. Tu familia está injustamente presa con 30 años echado y tú no sales a la calle. Eso es todo. Dame un chancecito. Te voy a contestar la primera parte que tú dijiste. Que tú hace 5 años estabas en Cuba y tú no tenías información. Hace 5 años la dictadura tiene 64 años. Quiere decir que tú viviste 20 y tantos años de tu vida en otro planeta. Tú no vivís en Cuba. Pero no importa. No, yo viví 34. Quiere decir que tú viviste 34 allá, quiere decir que tú tienes 39 o 40, ¿no? 39. Entonces, ¿qué decir que tú viviste 39 años alejado del mundo? Porque yo en Cuba. 34, porque yo llevo 5 aquí, llevo 5 aquí. Por eso mismo, viviste 34 años en otro planeta. Tú no vivís en Cuba. Yo te puedo decir algo. Sí, yo viví en Cuba. Lo que pasa es que en la Cuba... Dejame terminar, déjame decirte. Déjame terminar. Yo en Cuba, a los 18 años, a los 18 años, yo salía a poner carteles en el año 1992. Y ya eso tú me lo dijiste un día, tú me lo dijiste un día. En el 1992. Y cuando aquello no existía, ni internet. Ni internet. Por testón. ¿No sabes por qué lo dices? Permiso, permiso. Dame un chance, dame un chance. Dame un chance. Dame un chance. Vas a caer en el mismo tema que aquel día. No, pero es que quiero que te des cuenta que la justificación que tú estás dando para decir que tú no hiciste nada en Cuba es una justificación falsa. No es falsa, porque ya te expliqué, ya te expliqué, escúchame, escúchame un segundo, mira. Ya te expliqué que yo vengo de una zona en Cuba donde la oposición, donde las damas de blanco, donde ese tipo de disinencia no se veía, hermano. Yo no tenía idea. Ya te lo he explicado tres veces con esto, te voy a explicar por tercera vez. Yo vengo de Varadero, donde la gente lo que le interesa es hablar inglés para ir para los hoteles a robar queso, jamón y botella de ron. Cuando yo viví en Cuba, yo no tenía idea de Coco Fariña, de Berta Soler, de José Daniel Ferrer. Yo no conocía a esa gente, brother, porque en Varadero la oposición, la disidencia no se conoce. Dame un chance ahora. No conocías tú siendo un tipo normal. Imagínate yo que vengo de estar rodeado de los tipos de abrante, de Raúl, de los tipos más comunistas, de los tipos más defensores de la dictadura. Y ya a los 18 años que no existía ninguno de esos disidentes que tú mencionaste. Pero es que estamos caendo en un tema muy superficial, porque no se trata ni de... No es superficial, el problema es que tú estás justificando. Pero todos no se trata ni de... Permiso, dame un chance, dame de mirar. Se trata de un pueblo entero. Ok, pero yo estoy hablando contigo ahora mismo. Un pueblo entero que hoy sabe... Yo estoy hablando contigo, no estoy hablando con el pueblo entero. Que los comunistas... Un pueblo entero que hoy sabe que los comunistas son unos... Pero ¿por qué lo saben? ¿Por qué lo saben si tú no lo sabías cuando tú estabas allá? Si tú cuando estabas allá no lo sabías, porque ellos sí lo saben. Espera, 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 espera. Mira, bueno, porque cuando yo estaba allá había que conectarse a internet con datos móviles. Una hora era cara y hoy todo el mundo en Cuba... Eso es mentira, eso es mentira, eso es mentira. Todo el mundo no tiene. Hay mucha gente que no tiene y hay mucha gente que no cree en ninguno de ustedes. El 60% de la población cubana hoy no sabe que Cuba es una tiranía, una dictadura. Mira, es que si tú no lo sabías... Es por culpa de los comunistas. Si tú no lo sabías cuando tú vivías en Cuba, ¿por qué ellos sí lo tienen que saber ahora? Porque ya hoy ellos tienen internet, tienen la información... Pero si cuando tú vivías en Cuba había Radio Martí, habían canales, habían mongón de cosas... No repita, pero escucha, escucha. No repita que tú lees aquí de Radio Martí, que eso es una estupidez. Yo no veía, yo no escuchaba Radio Martí. Yo tampoco. No me interesaba escuchar Radio Martí. Pero escuchaba, pero con escuchar a Fidel, con escuchar a Fidel, ya tú sabías que había gente que pensaba mal de la revolución. Si tú escuchabas a Fidel, ¿tú sabías que había gente que hablaba mal de la revolución? Lo que como tú y la gran mayoría de los cubanos, saben que en Cuba hay problemas, pero no tienen el valor. Como no lo tuviste tú, y no lo tienen muchísima gente, y que no está mal, no te estoy criticando, no te estoy criticando. No tenían el valor de hacer las cosas que se tienen que hacer, porque ya tú lo dijiste, tu objetivo es... Permiso, permiso, tu objetivo no era luchar, como es tampoco el de la gran mayoría que hay en Cuba hoy en día. Su objetivo es hacer lo mismo que tú, irse, irse, no luchar. Pero es que todo el mundo no se puede ir, macho, todo el mundo tiene los 5.000... Ah, pero coño, pero tú no has regresado a luchar, ¿tú no has regresado a luchar? No tengo que regresar porque yo soy libre, eso es un error. Ah, el problema es que los que están en Cuba, piensan igual que tú. Quieren hacer lo mismo que tú, quieren ser libres. Pero todo el mundo no va a poder salir igual que salió. Entonces, te vas a tener que sentar a esperar a que los cubanos tengan la conciencia de que hay que luchar por su país. No, 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 yo no tengo que sentarme a esperar nada, yo me acabo de comer un plato de comida. Yo no tengo que esperar nada. Claro, pero mira, tú eres el mejor ejemplo de lo que yo hablo. Tú eres el mejor ejemplo. Yo no tengo que regresar, yo lo que tengo un poquitico de la conciencia y aliento de los que necesitan el plato de comida a que salgan a luchar en su libertad. Pero cuando tú viví en Cuba... Permiso, da mucha chance, mi hermano, da mucha chance, porque no me gusta hablar a ti o a la persona. No van a poder salir de ahí. Ok, ok. Tú me acabas de poner el ejemplo ahora mismo de que yo soy un tipo que tengo la razón. A ver, pero son, ¿qué hacemos? Da mucha chance, déjame terminar. Déjame terminar. ¿Qué hablamos? Tú en Cuba... No, no, tú para lo que te dé la gana. Pero yo me río de ti. Tú para lo que tú quieras. Y yo de ti. Pero cuando tú entiendas, cuando tú entiendas que los cubanos que están en Cuba quieren hacer lo mismo que hiciste tú, no tienen el ejemplo de lucha, el ejemplo de lucha de quién lo tienen. Los que quieren hacer lo mismo que tú, aprender inglés para entrar a una tienda, a un hotel de esos, para robarse los jamones, o si no, para buscarse la yuma. Permiso, déjame terminar, mi hermano. De hecho, yo no pude entrar a una tienda. Déjame terminar, déjame terminar. Robarse los jamones, o buscarse una yuma, o un yumo, para poderse ir. Para después que llegara el yuma... No sé, problema de ellos. Que es la mayoría. Pero el problema, ¿quién sabe? Nadie sabe que no lo puede hacer hasta que no lo pase. Entonces, ¿quién es el egoísta? ¿Quién es tu o yo? Tú. 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 El egoísta eres tú. Que ya resolviste tu vida. A ti no te importan los millones. No, en primer lugar, mira, tú estás poniendo en mi boca. A ti no te importan los millones. Tú estás poniendo en mi boca. Tú estás poniendo en mi boca. Escúchame un momento. Permiso, 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 permiso. A ti no te importan los millones que no van a poder entrar a un hotel a trabajar, a robar en el turismo. No te importan los millones que no van a poder salir de Cuba jamás. Que es la mayoría, que es el 80% de la población cubana. ¿Y cómo es que a ti te importan? Y demuéstrame cómo es que a ti te importan. Alentándolos a que luchen por su libertad. Alentándolos a que luchen por su libertad. Pero, coño, tú no crees. Tú no crees. Ahora, permiso, permiso, permiso. Vamos a un chance ahora porque ya tocaba darle permiso, 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 permiso. Párate. Mantén silencio unos cinco minutos. Tú no crees que sea mejor que tú le enseñes a los cubanos a luchar, estando dentro de Cuba y motivándolos junto con ellos a qué es lo que se tiene que hacer. Porque ya tú aprendiste lo que es la libertad. Pero como tú dijiste los otros, porque hace cinco minutos atrás, ya ese no es tu problema. Porque tú te acabas de comer tu pollito, tu puerquito o tu carnita. Entonces, la libertad de Cuba para ti es un chiste, una joderera y pasar el rato. A ver, protestón, a ver, a ver, a ver una cosa. Ya tú comiste ya y saliste a caminar, ¿verdad? Claro. Ah, bueno. Yo comí, yo comí también y estoy pensando cómo hacer para que el cubano dentro de Cuba pueda comer mañana. Por eso hago lo que hago. ¿Qué haces tú para que el cubano mañana pueda tenerlo? Lo mismo que tú, pensar. Lo mismo que tú, pensar. No, no, no. No, porque tú no te manifiestas como me manifiesto yo. ¿Cómo que yo no me manifiesto? Mira. Acuérdate, acuérdate, acuérdate que yo fui el guión patricito. Hermano, hermano. Acuérdate que yo fui el guión patricito cuando tú vas a comer un cariño. Hermano, hermano, mira. Hermano, permiso. Yo sé que, mira, hermano, 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 escucha esto. Escucha esto. ¿Me permites hablar? ¿Me permites hablar? ¿Me permites hablar? Hermano, yo soy expreso político, mi hermano. Tú no eres nada. Usted es un imbécil de Miami más. Yo soy un expreso político, mi hermano. Usted no sabe de lo que tú estás hablando. Más razón. Más razón. Usted no sabe de lo que tú estás hablando. Más razón. Usted no sabe de lo que tú estás hablando. Si fuiste expreso político. Más razón me da para que estés hablando y para que estés alzando la voz. ¿Pero para qué yo quiero alzar la voz si hay 25 mil como tú haciéndola? Dime. Si tú piensas que si yo la alzo, tú piensas que si yo la alzo. Tú te imaginas que los ucranianos... Escúchame un momento. Dejamos la luna, ¿no? Dejamos la luna. Tú te imaginas que los ucranianos, tú te imaginas que la comunidad ucraniana que está aquí en Miami, que denuncia todos los días los crímenes de Putin, de la humanidad y los crímenes de guerra. Tú te imaginas que esos ucranianos que salen en las radios, que salen en entrevistas, en la televisión, denunciando al criminal de Putin. Todo el mundo piensa igual que tú. ¿Para qué voy a hablar yo si de todas maneras aquella gente los va a estar matando y yo estoy aquí en Miami? ¿De qué nos sirve hablar? ¿Tú te imaginas que todo el mundo piensa así? ¿Tú te imaginas que la comunidad venezolana que está aquí en Miami piensa así como piensas tú? ¿Para qué vamos a hablar si Maduro está ahí hace 25 años? Es que, para ahí, ahora yo te dejé hablar, yo te dejé hablar y, permiso, yo te dejé hablar y no quiero que tú vengas con tu manipulación infantil, con tu manipulación infantil a querer, en ningún momento yo dije que yo no voy a hablar porque está la dictadura, yo dije que yo no voy a hablar porque hay 25 mil con tú hablando. ¿Para qué yo voy a hablar cuando hay otros problemas que también se pueden hablar que me afectan a mí? Usted se dedica a hablar de Cuba, permiso, usted se dedica a hablar de Cuba, hagan lo que lo hacen muchos de ustedes, lo hacen muy bien, yo me dedico a hablar del tema norteamericano que también me afecta a mí. Todos no podemos hablar de Cuba, todos no nos podemos dedicar a hablar de Cuba. ¿Para ti no te importa Cuba entonces? Ya te estoy diciendo que cuando tú en Cuba, lo único que tú pensabas era en robar jamón y hablar inglés para buscarte una yuma, yo probablemente, ya yo había pasado por las cárceles de Cuba. Yo nunca tuve la oportunidad de entrar a los hoteles a robar jamón porque no tuve chance a pesar de haber decidido. No, yo te hiciste lo que tú dijiste, yo no sé si tú lo hiciste o no, si no lo hiciste bien, come mierda fuiste, si no lo hiciste, fue y come mierda fuiste, porque yo sigo en de paseo, güey. No, no pude, no pude, no pude. Ah, está bien, te jodiste, te jodiste. No me dieron chance nunca, compadre, nunca tuve la palanquita, nunca tuve la palanquita te jodiste entonces, te jodiste entonces. Pero sí te digo, sí te digo, yo te puedo decir algo, es muy rico, es muy rico lo que tú haces y eso es lo que quieren hacer la gran mayoría de los cubanos. Los cubanos que están en Cuba, permiso, 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 la mayoría de los cubanos, la mayoría de los cubanos, lo que están pensando es que se quieren ir a Cuba para llegar a Miami, hacerse un canal de YouTube, para pedirle al que se quedó que haga lo que él no hizo, que eso fue lo que tú estás haciendo y es lo que hace la gran mayoría. Lo que hace la gran mayoría en Miami es eso, en Cuba lo que querían es irse, sabían que había problemas, sabían que era un gobierno de mierda, sabían que era una porquería, pero no hicieron nada, porque tú dijiste, porque lo dije yo también, quien lo puso que lo quite, quien lo puso, quien lo quite, yo me quiero ir, yo quiero vivir bien y eso es lo que están pensando la gran mayoría de los cubanos y ahí lo vimos, lo que pasó después del 11 de julio, cuando se abrieron la oportunidad de irse los cubanos, cientos de miles de cubanos se fueron y ninguno luchó, cientos de miles, porque los cubanos, la gran mayoría, lo que quiere hacer es lo que ha visto por 64 años, irse, no luchar, gente como yo, que lo que hice yo, gente que luchó, que hizo tan siquiera una pestaboca en Cuba, después que lo hizo se dio cuenta que fue una locura, porque la misma gente le dijeron come mierda. Es que tú estás hablando, mi hermano, venga, hay alguien aquí, hay quien es que está aquí.